El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, volverá a celebrar diversos encuentros con los mayores de Torremolinos con motivo de la Navidad. Un colectivo que siempre ha sido prioritario para el consistorio, manteniendo durante todo el año variadas propuestas pensadas para todos ellos y que se canalizan al abrigo de las amplias posibilidades de las instalaciones deportivas y de ocio con que cuenta la localidad. Una de estas instalaciones, no hay duda, son los propios centros municipales de convivencia, que ahora, en plenas fechas navideñas, volverán a celebrar animados encuentros entre los propios usuarios del centro y los representantes municipales. Así, este sábado 15 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, tendrá lugar en el Centro de Convivencia de Playa Mar, el tradicional almuerzo de Navidad, que contará con la presencia de la máxima autoridad municipal, Pedro Fernández Montes, que compartirá mesa con los usuarios del centro e igualmente comprobará in situ el trabajo que han llevado a cabo para la confección del tradicional belén navideño. Al día siguiente, domingo 16 de diciembre, y también a las 2 de la tarde, el primer edil, Pedro Fernández Montes, acudirá al hogar del jubilado del Pozuelo, con el mismo fin. En ambos casos, el almuerzo se ofrecerá a precios muy populares y, sin duda, será de nuevo el pretexto perfecto para pasar una bonita y animada jornada. Y es que, si los centros municipales de convivencia son durante todo el año un auténtico centro de actividad para nuestros mayores, canalizando gran parte de las propuestas que organiza un ayuntamiento como el de Torremolinos, ahora, en las Navidades, también vivirán su particular y entrañable broche de oro, que para eso es Navidad.